Música Los maestros, ténganla bien, hacer el ponte tradicional, perdón, ahora vamos a primero a llamar, disculpen, me emocionó la... Es un honor estar aquí esta noche a nombre del ingeniero Zenén Aronso Chihuanciso, un presidente municipal de Aome que le manda felicitar a los instructores, a Mayra Busiaga y a Algo Soto y a todos los alumnos que tomaron ese taller de arte en Mule y de pintura. La verdad, hablar de Mayra Busiaga y de Algo Soto, la verdad me honra mucho de estar aquí presenciando esta clausura de uno de los talleres que de muchos que han realizado y que seguirán realizando en la capacitación de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, en lo que respecta al arte en Mule. La verdad es una tradición que nos enorgullece a nosotros como aumenses y como simaluenses de que nuestra cultura trascienda a través de esa artesanía. Quiero felicitar de nueva cuenta Mayra, te conozco y conozco tu trabajo y creo que eres una mujer muy luchona, te sonera en esta área de la cultura, en la tradición y en las costumbres que es el arte en Mule. Y bueno, no me quiero extender mucho, creo que todos queremos ya ver el trabajo de todos ustedes, de los alumnos y por supuesto los padres también de ver el trabajo que realizaron todos ellos en este museo. Quiero también felicitar a Rosario Mazzanales como siempre, impulsora de los cursos de capacitación aquí en el Museo Regional del Valle del Puerte. La verdad que es uno, como dije, de los inicios de talleres aquí en el museo, pero van a seguir más, ¿verdad Mayra? Talleres, ¿verdad Rosario? Claro. Y bueno, vamos a, no me resta más que siendo las 8 y 6, si no me equivoco, por aquí, 8.12 de la noche del día 20, el viernes 29 de junio, dejar totalmente inaugurado esta exposición de arte y bolivitura. Enhorabuena, muy buenas noches. ¡Bravo! Gracias a los maestros, para que, de ahí donde estamos, para presentarse y reubicarnos. ¡Bravo! ¿Qué representa para el museo tener esta exposición aquí? Representa algo muy importante, impulsar el arte regional, el arte en pulga, el dibujo, pintura, con dos extraordinarios instructores, maestros reconocidos a nivel estatal, que, de manera muy generosa, están compartiendo sus conocimientos y su gusto por el arte. Cada sábado, aquí están los maestros compartiendo sus conocimientos y hacemos accesible limitación. Vengan a ver la exposición, va a estar todo el mes de julio, entrada libre, para que puedan disfrutar y se inscriban el próximo septiembre, reiniciamos talleres. Está excelente. ¿De qué edades a qué edades pueden inscribirse para ejercer este trabajo? Hay niños de los seis años de edad, hasta personas de la tercera edad. Es algo muy emocionante, porque no hay límites, nada más que tener disposición y darles. ¡Felicidades! ¡Mire, vemos mucha gente! ¡Sí! ¡Wow! Estamos felices en el museo. Estamos felices hoy. Así es. Muy felices, muy contentes. Así que, vengan al Museo Rectoral a ver esta exposición de arte en pulga, dibujo y pintura. Gracias. Hasta luego. Maestra, ¿cómo está usted? Felicidades por esta exposición, la verdad que está bellísima. Sí, te gustó. Sí. ¿Qué representa para usted ver aquí los trabajos realizados? Pues muy contenta. Es el reflejo de ya dos años, con el taller. Y los alumnos van progresando, poco a poco van avanzando. Y cada día, pues es reto para ellos, ¿no? Cada bule que hacen. Y pues muy contenta por los resultados, esperando que entren más. Maestra, todo julio va a estar esta presentación. Felicidades. Pero, ¿habrá cursos de verano para los niños por parte de usted? También invítelos a... Estoy en el curso de verano en el Patronato Producación de Artes, Plasticos. ¿Van también a practicar lo que es arte en bule también en ese curso de verano? No, pues nada más es papel maché, con niños desde 4 años hasta 13 años. ¿De qué horas a qué horas? Estamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde y entramos de 3 a 6. Invítalos también para que vengan al museo. Así es, vengan al museo, que disfruten esta obra y para que se animen a entrar a los talleres. En agosto empezamos aquí en el Museo de la Universidad. ¿En agosto empezamos con otra vez? Sí, otra vez. Y no importa si no saben dibujar, ni pintar, yo les enseño. ¡Ánimo! Mi amiga, ¿cómo están ustedes? ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! Platíquenos, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? Buenas noches, estamos presenciando la exposición de trabajos de talleres de arte en bule, y pintura que los maestros anheladamente estuvieron trabajando, capacitando tanto a niños como a los ciudadanos. Estamos viendo el taller de bule, que la verdad que estoy viendo un excelente trabajo que realizan los instructores. La verdad, estoy impresionada, porque la verdad yo soy muy... Me gusta mucho la artesanía en bule, he trabajado en los bule, la verdad que impresionada esto, la verdad, muy buen trabajo. Yo creo que ya los van a empezar a vender a los niños, ¿verdad? Sí, ya fui. La verdad, de siempre. La verdad que están muy bien, pueden vender, un buen trabajo, te vuelvo a repetir. La verdad que estoy fascinada con el trabajo de los alumnos, los... bueno, todo, la verdad. Platíquenle a toda la gente, ¿quién es usted? ¿Y dónde podemos encontrar más cultura todavía aquí en Los Mochis? Así es, mi nombre es Solísima Vargas Estrada, soy directora del Centro Cultural del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Aombre. Y la verdad es que hay muchos espacios culturales donde podemos presenciar este tipo de actividades. Que está la Escuela Vocacional de Arte, que también es una institución que... Que también depende de muchas actividades artísticas, exposiciones, canta, música. También está el Centro de la Organización de Innovaciones, ¿sí? Y pues también ahí la Casa de la Cultura, por favor, por favor, a los que es una institución que depende del IMAGRE. La verdad también tenemos muchas series de actividades, prácticamente en los cursos de verano. Excelente, los papás van a ser los más felices con todos los cursos de verano que va a haber en Aome. Claro que sí. ¡Muchas opciones en todas las instituciones culturales del municipio de Aome. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Háblanos del bule que acabamos de ver. ¿En qué te inspiraste? Bueno pues es representativa a mi región. Es de todas las verduras, todo lo que se da aquí, los satatleteres. Lo que se representa, pues el cerro. El cerro más importante y las cañas. las escuelas de aquí son muy sencillas. ¿Habías tenido alguna experiencia antes de empezar con este curso, con el arte, con la pintura, con el diseño? Pues en la hectárea, los dibujos con Gis, ya en la prepa había un club de pintura, pues me metí y nos invitaron y desde esta hectárea aquí. La verdad que excelente. ¿Cuánto tiempo te tocó hacer este trabajo? Mira nada más qué belleza, mi estimadísimos amigos, lo que se puede hacer en el bule. ¿Cuánto tiempo tardaste haciendo esto? Pues un semestre. ¿Seis meses? Sí. Excelente. ¿A qué vas a hacer con él? ¿Lo vas a regalar? ¿Lo vas a donar? ¿Qué vas a hacer? Platícale a toda la gente. Pues por ahorita voy a estar en mi casa, a que lo aprecie, a que lo chile. Eso. Felicidades, estás muy bello. Estimadísimo Jordan, felicidades, qué bonitas obras tienes. ¿Cuántos años tienes? 16. ¿Pintando cuántos llevas? Como 3. ¿3 años pintando? Platícale a toda la familia de los mochis, cuánto tiempo tardaste para pintar estas bellezas. Miren nada más mis amigos. Wow, la verdad que está bellísimo. Esa tortuga se está llevando un 10. ¿Cuánto tiempo le dedicaste a esto? Pues depende de cada bule. La tortuga. Háblanos de la tortuga. Pues más o menos como un mes, dos meses. ¿Qué representa para ti esa obra? Pues significa mucho para mí porque con esta tortuga fui a concursar y gané el primer lugar a nivel estatal y significa mucho para mí. ¿Qué escuela representas? 7.68. ¿En dónde aprendiste todas estas técnicas y el arte que llevas? En la Clemente Carrillo con los grupos de la maestra. ¿Qué significa para ti todos estos espacios que se le están abriendo a los jóvenes para expresar el arte? Se me hacen muy importantes porque el arte es muy importante y me da mucha importancia para que los muchachos puedan realizarse o puedan tener oportunidades para expresarse. Felicidades, la verdad que está muy bonito. Platícanos acerca de esta que tenemos acá. Mira que nomás, qué belleza tenemos ahí. Háblanos de esto. Es, pues significa de la agricultura de aquí de Sinaloa y el ingenio que es uno de los mayores exponentes de aquí de los mochis. Felicidades. ¿Qué sigue para ti? ¿Vas ir a representar a Sinaloa con estas obras o qué piensas hacer? ¿Las vas a vender? A ver, dinos, dinos. Digo, si hay gente ya entrada y quererte comprar una, pues luego, luego, ¿no? Hay tres que quiero vender. Este, la tortuga y el de los tomates. ¿Los quieres vender ya? ¿Y dónde te pueden buscar? ¿Dónde te pueden localizar? A ver. Pues aquí. ¿En el museo? Excelente, ánimo. Ya saben, si quieren comprar estas obras, lo único que tienen que hacer es acercarse aquí al museo. Ánimo, están bellísimas. ¿Qué opina de la obra que está viendo este joven? Fíjense que nada más que va a ir el Cervantino. ¿Qué opina de estas obras que está viendo? Muy maravilloso de todo. ¿Le gustan? Sí. ¿Qué opina de estas obras? Como Pavo Real es mi sobrino. ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.